Antes de empezar con este hermoso videito, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Ostras tío, esto no lo hagan en casa niños, por favor, esto es solo locuras de Mikowski y yo, claro, a ti. Mira. Una botellita. Bueno, creo que no lo entendí. Si, de la fricción. No me di a tiempo. Después tiramos más silbadores, ahorita vamos a ver otra cosa por allá. Si. O sea, si miren, voy a enrollar todos los cohetes. Y voy a poner la testa de KM también. Vamos a poner los Pili Crackers aquí abajito. Voy a hacer un Pili Crackers. Y que brote loco. No lo hagas en casa a estas chicas. Solo es loca la Mikowski. Así. Y como pensar encender así los... De aquí de este lado. Venga. Venga, pero ahí crees que no te quema. No. Solo que uso cámara. Porque enciende esto y salimos piquiados. Pero grabamos. Música Uy. Van a salir virando. Ostras. Espérate que no va a caer uno en ese vídeo. No, 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 no. No están todos tirados. Todos los cohetes. Solo uno explotó. Uso, uso. Mucho, todos explotaron. Uno quedó. Ah. Si, todos explotaron. Ni uno quedó, no joder. y este no? ah solo este quedo, ahi encendelo con esa llamita para donde lo vas a tirar? ahi, aqui quedo uno vivo ve estos azulitos quedaron vivos ya se wey, voy a hacer esto muévete, muévete vino tarde la navidad aqui ya no le paso nada tío no le paso nada el control el control de play 2 eran los mejores que habian salido en aquella epoca que new que paso? salio soplado que original? salio soplado como que era volcancito bueno hoy pasamos a la table ahorita vamos a proceder a quemar la table se recuerdan de esta table? es de aquel videita asi que vamos a quemarla ahorita y vamos a poner esto que tenemos por aqui este control ya vimos que es indestructible jajaja compren mas de play 2 vamos a tirar una piedra si me vendes peinado eso sorry mira a ver todo mira a ver todo te juro? si 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 oye pues dejamos uno para meternos en ahi no eh uy esto se va maqueando mira esta huecho esto si va a meterlo 3 voy a ponerlo 2 2 voy a dejar uno voy a dejar uno voy a dejar uno voy a dejar uno de los cables tengo los cables y y puso cuando va a salir cámara puso ojo loco ostras auto me dejo salto uno solo 3 era solo no 3 grandes los 3 explotaron los 3 explotaron los 3 explotaron pero falta el pequeño deje uno pequeño sera que sale volando huecho esta encendido mas esta encendido? si a donde esta blu? ahi la tablet la tablet si se destruye ya se apago la tablet si miren si hue 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 espérate que la vean miren como quedo esta hostia vamos a poner esta luz uu y el otro cuete el otro cuete sale volando este es el que nos explotó el tiene la mecha chiquita si carajo ay dios bicho ya para pasar en una nada ve aqui macho alfa ve ve esto miren ahhh hacelo vamos pues con algo que podemos lograr en la mano ve bicho esto es lo es para atrás voy a escribir mi cukel voy a escribir mi cukel y un punto prawd che Animation die re Gracias por ver el video.